Muchas gracias Toni por esos ejercicios tan beneficiosos para las mujeres y para complementarlo me encuentro con la esteticista Josiane Silva, quien nos va a hablar sobre la celulitis, cómo prevenirla y evitar que aparezca en la piel. Bienvenida Josiane. Muchas gracias y gracias por invitarme a su programa. El gusto es nuestro. Josiane, primeramente, ¿qué es la celulitis? Y si tiene alguna edad determinada para aparecer. Bueno, la celulitis es una inflamación de las células que están en la parte subcutánea de la piel. Y esa inflamación se torna el tecido adiposo, muy grasoso, muy duro, y el organismo no se puede eliminar. Entonces se forma un tecido ondulado, que se deja la piel con una apariencia de casca de naranja, y que se deja las mujeres... Odiamos. Que todas las mujeres odian. Exactamente. Y ¿existen niveles para determinar qué tipo de celulitis tiene la persona? Sí. Y no existe también una edad determinada para aparecer la celulitis, que todos los niños, hasta los niños, tienen la celulitis. Y los niveles son de 1, 2, 3 y 4. Y nosotros, esteticistas, podemos tratar con técnicas manuales de niveles 1, 2, a través también de una buena alimentación, de ejercicios diarios, ingeriendo muchos líquidos, comida saludable. Y a partir del nivel 3, tenemos que tener aparatos, como máquinas, para nos auxiliar en el tratamiento. Y del nivel 4, del nivel 4, solo los doctores, porque ahí ya entra en la parte que tiene que hacer cirugía, como lipo, y otro tipo de cirugía. Sí, claro. Y los tratamientos en el nivel 2, 3, me indica que son con vaciúm, masajes linfáticos, como... Es muy importante que hacemos un combinado de buena alimentación, de ejercicios físicos diarios, de ingerir mucha comida saludable y también podemos hacer las masajes a través del drenaje linfático, que es una masaje muy buena, donde conduzimos todo lo líquido, porque tenemos retención de líquido, y conduzimos lo líquido para los ganglios, donde podemos eliminar. Y podemos hacer también con la vacuoterapia, que es como suga, como se suga la succión de la grasa, y también para eliminación. Mas hoy lo más indicado es la cavitación. ¿Qué es la cavitación? La cavitación es un tratamiento, es un método no invasivo, que ayuda en la eliminación de la grasa, y es una tecla ultrasonica, donde se forman micro burbujas. Y que esta micro burbuja hace con que la grasa se pase a ser líquida, y que facilita la eliminación del organismo. Esto solamente lo puede hacer un especialista. Sí, siempre cuando va a hacer un tratamiento estético, tiene que buscar un buen profesional, porque la cavitación es un masaje en el que se usa el ultrasonido, y que principalmente en la parte abdominal, tiene que tener mucho cuidado, porque luego abajo de la piel están los órganos. Entonces tiene que hacer con un profesional bien recomendado, que sabe lo que está haciendo, no puede hacer con cualquier persona. Exactamente. Y primeramente, sabemos que podemos prevenirlo. En caso de no tener celulitis, ¿qué tips o qué recomendaciones nos dan las mujeres para prevenir la celulitis? Lo que pasa es que es imposible. Todas nosotras tenemos celulitis. Mesmo que sea, lo mínimo más tenemos. Es muy importante porque el 25% de todos los problemas de enfermedad de la piel, todos los problemas que tenemos, podemos dar para la hereditariedad. Y los otros 75% están en la manera como vivimos. Entonces, si quiere evitar la celulitis, tiene que desde muy cedo, muy temprano, tener muy cuidado con la alimentación, ingerir mucho líquido, no tomar sodas. Azúcar. Azúcar, evitar carboidrato, porque cuando se ingere el carboidrato, se cambia para azúcar. Entonces, eso todo hace con que el organismo se aumenta la cantidad de la grasa. Entonces, todo depende de la alimentación. Todo depende de la alimentación. Por eso tiene que tener un combinado de alimentación saludable, práctica de ejercicios diarios, cuando se puede hacer las masajes y los tratamientos para combatir la celulitis. Bueno, excelente recomendación. Ya sabemos que mucho ejercicio a comer sano, que es lo principal. Pues muchísimas gracias Josaine por compartir con nosotros esos tips tan importantes para las mujeres. Muchas gracias, Tia. Gracias. Y ahora nos vamos con Ramón, con las imágenes exclusivas del concierto de Jay Álvarez en Stage 48. Así que, regresamos. ¡Suscríbete al canal!